La creciente relación entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa continúa siendo el foco de atención mediática, especialmente después de que el conductor y la modelo peruana protagonizaran su primer beso detrás de la pista del Bailando 2023. A pesar de que la pareja acapara los titulares, algunos seguidores han compartido un intrigante rumor sobre el pasado de Millet Figueroa, relacionado con una presunta cirugía estética. Según los rumores, la participante del certamen habría optado por quitarse costillas para lograr una figura más delgada y con forma de reloj de arena. En un programa peruano, midieron su cintura en vivo, y todos quedaron sorprendidos al constatar que la medida de la ex candidata al Miss Perú era de 57 centímetros. En 2018, Millet alimentó las especulaciones al responder a un seguidor que le preguntó sobre la operación, indicando, obvio, ¿lo dudas? No obstante, en otra ocasión, la modelo aclaró, quiero mostrarles cuál es el secreto de mi cinturita, porque de verdad no hay cirugías, no hay cero costillas ni nada, y no estoy yendo al gimnasio. La cirugía estética para quitarse costillas se conoce como reducción de costillas o esculpir la cintura. Este procedimiento quirúrgico implica la eliminación de una o más costillas flotantes, generalmente las denominadas costillas número 11 y 12. Aunque ha ganado popularidad en algunos círculos de la industria del entretenimiento y entre quienes buscan una silueta específica, es importante destacar que no es común ni generalmente aceptado en la práctica médica convencional. La mayoría de los cirujanos plásticos y médicos éticos desaconsejan este tipo de intervenciones, ya que las costillas desempeñan un papel crucial en la protección de órganos vitales y en la estructura del torso. Además, la eliminación de costillas puede acarrear riesgos significativos para la salud, como daño a órganos internos y complicaciones respiratorias. Es fundamental abordar estos temas con responsabilidad y considerar las implicaciones para la salud antes de recurrir a procedimientos no convencionales.